Venieron tantos como 6 bateadores, conectaron 3 imparables, anotan 2 carreras, tenemos... ¡Media entrada! 2 por 0 ganando el equipo visitante, vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos de Puebla. Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball. Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable, conectamos tu vida. Número 3, rapidito al ritmo de Conga. Un, dos, tres, tenemos dos, tres y media. Tres por dos ganando el equipo de casa. Vamos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball. Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida, evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estrellas. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. Como siete bateadores conectaron. Solamente dos imparables. Uno de ellos, Grand Slam. Dándole la voltereta al juego al equipo visitante. Tenemos cuatro entras y media. Siete por cuatro ganando. El equipo de Monclova. Vámonos a una pausa. Y después de la pausa continuamos con más Baseball. Mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo. Ilimitados. Quinientos minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace. Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado. A través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Exapuebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El internet súper rápido. Me regreso. Y tenemos al lado número 3. Batalló el señor Navarro para sacar el lado número 3. Tenemos seis entradas y media. Ganando el equipo visitante. Nueve carreras por ocho. Vámonos a una pausa. Y después de la pausa continuamos con más béisbol. Mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y su correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. De regreso al parque Hermano Cerdán. Ocho atrás y media. Nueve por ocho grande el equipo visitante. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más béisbol. Mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y su correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Movistar. 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 Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia. Noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periódicodigital. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. ¡Gracias!